La verdad, Rafa, tú no tienes hoy una base social si saliera armar una marcha para defenderse. Y yo no tengo la fuerza para convocarlo en este momento. Y me siento con las manos amarradas. El equipo es un equipo que está trabajando en contravías. Bueno, Carlos, ese panorama, ese panorama, el Solina de Nantes, lo hicimos el otro día. Es decir, hay una... ¿Por qué se están ganando terreno aquí? Ellos han entrado y lo van a seguir haciendo incluso hasta cuando no toco. De hecho, varias reuniones le hemos estado a monitorear, tengo fotos, donde evidentemente están tratando de empoderar ciertos líderes o líderes nuevos, digamos. Porque gran parte de la gente que está con nosotros, que no está siendo dirigida, sigue con nosotros. O sea, la verdad es que sigue con nosotros. Los comités están activos. Bueno, los primer ciclo de comités de todas esas calles, evidentemente, digamos, se desactivaron. Es que nosotros teníamos formas de organización. El idiota, el Luis Guillermo, y el otro que ha de verga este, Bonilla. Mira, a eso hicimos el sistema de participación. Mira, en la escuela de liderazgo, eso no se activó. Es que todo está tirado en el suelo. Es que de verdad. Yo me... Porque eran formas institucionales de mantener a la gente participando. Así es, Carlos. Y lanzamos en el estudio, por ejemplo, de las obras menores. Ahí se están reactivando para ahí los comités. Vamos a ver, inicio 26 calles, se reactivaron los comités. Es decir, muchos comités se desactivaron porque no había, no había pavimentación. Recuerda que muchos eran... Pero eso, las escuelas del deporte, las escuelas culturales, con los niños, con los padres. Estamos inscribiendo en este momento, este año. El tema de la universidad, también, invitar a los pelados con sus propios padres. ¿Sí me entiendo? Sí, te entiendo, sí te entiendo. Ahí lo que toca, Carlos, incluso nosotros sin siquiera hacer una reunión para que veas cómo está cada uno de su frente. Porque si hay este panorama, como tú lo dices, digamos, es cierto, bueno, parcialmente. Porque tampoco estamos tan, o sea, no es que se haya dejado tirado, abandonado. Pero hay que reforzarlo, hay que reforzarlo. Porque no es como una reunión con el equipo, hermano, pero reservada. Y donde no exista, asista gente que... No, no, nada más lo que tiene que ver con, lo que tiene que ver con población inicialmente. No, no, no. O sea, lo que tiene que ver con trabajo. A ver, por ejemplo, ¿quién maneja el trabajo de obras en infraestructura? Lo está manejando, ahora que se empezaron los comités, lo está manejando este señor Cristian otra vez. Ahora tenemos veinticinco comités. Son veinticinco calles que se van a hacer. Entonces, ya ahí se inscribió. Yo fui a varios bingos y eso. Parque en este momento, digamos, se desactivaron los que ya se entregaron. Se entregaron y ahora no tenemos comité porque no recuerda que apenas vamos a... ¿Por qué se desactivaron? Bueno, se desactivaron, perdón, perdón, perdón. Se desactivaron, digamos que han quedado, es decir, se entregaron los parques y han quedado sin atención. Ahí sí, la verdad, ¿te acuerdas? Que después que sacaba Magal y que no hace un carajo, ahí no se ha puesto una persona, no nos encontramos una persona que podamos poner. Que podamos poner para que reactive o esté pendiente de esos comités y se reúnen, si están apoyando la administración de los parques. Incluso lo de las calles anteriores que los comités se han hecho, como tú lo creas, que para que no solamente era para la calle, sino que quedaran para otros temas, para seguridad, poda, no sé qué. Es decir, eso es cierto. Esa parte es completamente cierta. Esos comités hay que tenerlos vivos con alguna esperanza, con alguna razón, con alguna expectativa. ¿Por qué si no ese trabajo se dispersa? No, pero toda esa gente que... Exacto. Entonces no se vuelve mierda. Así es. Pero toda esa gente ha quedado ahí. Están como la expectativa. Esa gente que convocamos y seguramente va a acudir. Es lo que toca poner responsable para todos esos comités. ¿Quién conoce esos comités? Magal y Cristian. Ahora, legalización a Jaime es que hay que mirar cómo le metemos una persona o algo. Eso sí es cierto. Eso lo maneja él solo. Incluso él a Francisco no le rinde. Entonces, cuando tú lo llamas o yo lo llamo, entonces viene y ahí sí se pone pila. Pero ese es un trabajo que él maneja. Y siempre como, ajá, lo ha tratado siempre como él lo dirige, tiene ese tipo, va y viene. Ahí me ha tocado decirle que no, que ojo con esta persona y que saque personas, porque a veces uno ve que tiene personas allá, que el gordo ese Barrera, por ejemplo, que él lo estaba como metiendo, como me estoy empoderando ahí, haciendo trabajo el gordo. Barrera ese, hablando del nombre de ese programa, se lo mandé a sacar. Ya lo sacó. ¿Cuál es el gordo de Barrera? El gordo ese, el del pando, uno gordo. Ah, sí, la que hubo punto de tiempo no es... Que siempre se dice que, ajá, supuestamente han estado con nosotros, no sé qué, pero es un tipo que no es nuestro. Es un policiquero. Así es, entonces, no, que no le pago, no le pago a alguien. Entonces, ¿por qué crees que lo hace? Porque tiene trabajo político. Entonces, ese trabajo hay que retomarlo. Lo mismo que ahora hay que poner a alguien que articule todos esos comités de las obras menores, porque ahora que se van a hacer una asamblea, tiene que ser un comité. Eso ya hay que ponerle a alguien. Eso se lanzó la semana pasada. Se están inscribiendo los comités, porque el primer proceso era precisamente inscribir los comités. El primer filtro es los comités. Entonces, a alguien tenemos que poner dos por dos, tres personas que atiende su comité, para que no sea Francisco, que no va a tener tiempo para eso, ni sea ninguno distinto a lo que nosotros digamos, para que no están directamente. Es posible que... A ver, ¿quién es el operador para el tema deportivo y cultural? El tema deportivo y cultural... El deportivo es la misma que te ha venido siempre, y ese trabajo lo coordina liberal, o lo coordinado liberal. A ver, aquí... ¿Cómo hacemos, hermano, para convocar una reunión? O sea... No, pero convocamos, definamos quién le convocamos, y miremos, o sea, una reunión en la parte, como es esto, privada, y revisemos este tema. Una persona que dirija realmente el sector, o que queramos ponerlo a dirigir el sector realmente el trabajo social y político. Esto es terrible lo que está pasando. Me tiene asustado el tema, de verdad. Porque, mire, yo en los pueblos no encuentro fuerza. Eso es mentira, que nosotros tuviéramos fuerza para llevar a una Cámara. No encuentre fuerza de nada. ¿Me entiendes? Sí. No, no, puta, qué vergüenza llevarme yo a un candidato al Senado. A mí, en un pueblo, me reciben cuatro o cinco gatos nomás, del pueblo. Imagínate. No, Rafa, esto no, esto no, no existe nada. Bueno, no he echado mentira, que en los pueblos, que estamos conocidos, que la gente, que nos hemos hecho, la gente quiere replicar la experiencia, no sé si fuera paz. Hice una buena reunión solo en Guamal, por lo que convocó la pelaíta Estadani de Guamal. Fue la única reunión que valió la pena, con líderes reales, que dirigen el pueblo y que tienen candidatos a la alcaldía. ¿Qué tal? En el banco, bueno, con un concejal ahí, con una concejal, los hijos de ella, porque son del verde y ahí fue donde me encontré a Lideraldo. Pero eso también, ahí ha surgido un trabajito de algunas personas ahí que se referencian directamente con nosotros, pero muy débil eso del banco también. En Guamal, San Sebastián, llegamos y había en Tres Aticos un concejal, de allá, que se me acercó a mí, por cuenta de un precandidato a la alcaldía, que me buscó el otro día, y era en Pijinio un pelado de su puta, que me recomendó Luis Guillermo, nos metió con un culo el ir, y nos recibieron tres personas allá. Un poco pelado, pero me permitió a comer ahí, pero pues cualquier persona va ahí a matarse a la alcaldía. Una gracia encantada, ¿no? Una gente, pues, armó una alaraca con el Carrovallo, y creo que definitivamente el Carrovallo tiene que ir con nosotros. El Carrovallo armó una alaraca y llega gente, no entiendo. Ah, ya. Sí, sí, huya, huya. Entonces, definitivamente, hermano, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que trabajar en equipos sociales. Por ejemplo, a mí se maneja una vaina donde recluta gente para las fiestas, estadianos, están las escuelas del deporte y las vainas, eso, con este mal, los centros culturales. O sea, necesitamos que no solo esté el que dirige, sino el que coordina directamente el programa. Yo no sé si es la gorda de estos, de estos novedanos, de las que manejan los centros culturales. ¿Quién maneja los programas? ¿Quién maneja el escuelo? ¿Quién maneja el tema de la vaina de los cuatro mil pelados de sucesión en educación superior, o tres mil y pico, no sé cuánto será? ¿Quién maneja el contacto con la gente? El programa de legalización, además de Jaime, digámosle, usted tiene que poner a esta persona. Además, la persona es un débil, usted tiene que poner a esta persona aquí nuestra, para que haya un enlace con el trabajo. ¿Quién maneja el personal de, cómo se llama, de los programas de mi calle, o de parques en infraestructura? ¿Quién maneja realmente poblaciones directamente? Para que convoquemos esas personas, junto con los secretarios, pero no es una reunión de secretarios, es una reunión de líderes, para reorganizar el trabajo acá, en Santa Marta, el trabajo social y político. Dentro de eso, pues, la recolección y todo lo que viene. Así es, en el día, hay un potencial de 320 mil personas. Es decir, llevamos 140 mil firmas. Eso es todo lo que llevamos. Imagínate, que estaba, bueno, pero esta semana me dicen que nosotros en 15 días deberían estar llegando a la meta, supuestamente. Y el otro tema, todo eso ha caído, fundación, todo eso ciena, que eso no hay trabajo, eso es todo eso. Ahí se hicieron el sábado que lideró Jaime y Priscila, propósito de la conversación que tuve con ellos, no encuentran cómo ahora reivindicarse, convocaron ellos a una reunión del equipo, ellos se reunieron, definieron una estrategia, incluso tienen un cronograma con un presupuesto, y yo le doy como los apoyos para que ellos respondan y hagan un trabajo departamental. Precisamente, este... No, por eso ya hay que convocar...